El Mercado Popular Solidaridad del municipio de Minatitlán, Veracruz, presenta quejas contra la Comisión Federal de Electricidad por altos costos en los recibos de luz, que recibieron tres locatarios de este mercado, así como se muestran inconformidades con la paraestatal por haber sufrido tres apagones hace unos días. Lo anterior lo informó la secretaria del Mercado, Noemí Martínez Sánchez. Nos manifestamos, en verdad tres veces se nos fue la luz y ahora sí nos premiaron con venirnos, ahora sí nos fregaron porque nos vino ahora sí la luz recargada. ¿De cuánto le vino? A muchos compañeros les vino de 8 mil, otros les vinieron de 3 mil 500, otros de 3 mil 800, otros de 1 mil 200. No sé a qué se debe si es ahora sí por agresividad por Comisión Federal porque estamos manifestando, yo siento que hay otros municipios y otros mercados que se están uniendo para no pagar luz y nosotros queremos hacer las cosas legal, pagar nuestra luz, pero que no nos den mal servicio. Muchos compañeros nomás tienen un refi, que hasta eso muchos tienen un foco y ya vienen a las 6 de la mañana y hasta las 12 del día a la 1 se van. Después de que nos vino tres apagones, no nos bajaron la luz, sino ahora sí nos aumentaron más la luz. Para TBS Noticias, tvsureste.com Gracias. 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 Gracias.